De manera satisfactoria ha disminuido el número de expedición de certificados de defunción por coronavirus en COSO y la CAQ ha comparado al incremento de un 300% que hubo al principio de la pandemia, reconoció el titular del registro civil Luis Enrique Gámez González. Reveló el funcionario que en el mes de septiembre tuvieron un cierre aproximando de 30 a 40 personas fallecidas bajo diferentes circunstancias, entre las que destaca el coronavirus, lo que representa la baja en incidencias y resultados de lucha. Contra dicho mal, en este tenor pidió a la ciudadanía a no confiarse y continuar con las medidas preventivas que marca el sector salud. Se manejó mucho lo que era la enfermedad del COVID. En este mes que pasó de septiembre a la fecha ya bajó mucho el índice, bajó bastante el índice de defunciones por COVID. ¿Cuántas defunciones llegaron al 1 de septiembre? Bueno, ese dato no le podemos dar específicamente porque solamente lo puede dar este sector salud. Pero sí se activó en el inicio de la pandemia un 300% en muertes en Cozulecaque. Ahorita ya se estableció una estadística normal, un porcentaje normal en este mes. ¿Qué sería el promedio? Aquí aproximadamente en Cozulecaque manejamos traer. Y es que de acuerdo con las estadísticas, al momento el municipio de Cozulecaque acumula un total de 86 personas fallecidas por coronavirus, 57 sospechosos y 388 casos confirmados desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la que en el país ha cobrado la vida de más de 80.000 personas, según el gobierno federal. Con imágenes de Eric Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo. Gracias.